Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie RUZ para Juniors, donde todos vamos a aprender RUZ. En la descripción dejo el enlace a la serie RUZ para Juniors, dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library y a mi blog LibreVay.net. Pues nos estamos adentrando en conceptos complejos de RUZ. En este caso vamos a ver una característica única de RUZ que se llama Entendiendo la Propiedad o Entendiendo los Propietarios o la Propiedad. Si, viene siendo ese el, el, o Entendiendo Propiedad. Puede ser así. El nombre de este capítulo que es el capítulo número 4. Aquí todos aprendemos RUZ a medida que avanza la serie. Yo también estoy aprendiendo RUZ. Por supuesto que antes de hacer un video pues me leo la información, me leo la parte correspondiente y trato de entender todo lo que está reflejado en ese, en esa parte. Y luego, bueno, hago el video porque mi objetivo es que le dediques menos tiempo que el que yo le dedico a aprender RUZ. Así que vamos a entrar en materia, dice Entendiendo Propiedad, traducción literal, dice La propiedad es una característica única de RUZ y tiene profundas implicaciones para el resto del lenguaje ya que habilita lo que es la seguridad de memoria o garantiza la seguridad de memoria sin necesidad de un garbas, de un recolector de basura. Así que es importante entender cómo funciona la propiedad. Y es importante porque aquí RUZ se diferencia de otros lenguajes de programación que tienen también administración o manejo de memoria de forma nativa, de forma automática sin necesidad de que el desarrollador se preocupe por estar destruyendo la memoria asignada. La mayoría de los lenguajes de programación usa un garbas collector, un recolector de basura que lo que hace es cada cierto tiempo va a chequear la memoria y si esa memoria lo está siendo usada, si no está referenciada por ninguna variable, por ninguna parte de su aplicación, entonces ese recolector de basura va a limpiar la memoria. Ejemplos de estos lenguajes de programación tenemos a Java, tenemos a PHP y bueno, me imagino que Python y Ruby también implementen estas características. No estoy seguro si C++ tiene administración de memoria. Me parece, bueno, habría que investigar. No estoy seguro al respecto. Sé que C, el lenguaje de programación C, no. En el lenguaje de programación C, toda la administración de memoria, todo lo correspondiente al manejo de memoria, se deja del lado del desarrollador. Pues vamos a entrar en la parte 4.1 de este capítulo 4, que nos explica qué es la propiedad. Dice, la propiedad es un conjunto de reglas que gobierna como RUSS o los programas en RUSS manejan la memoria. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un conjunto de reglas. Solo saberlo, no es necesario saber por el momento cuáles son esas reglas, porque las va a ir aprendiendo a medida que aprenda RUSS. Todos los lenguajes administran la memoria mientras un programa se está ejecutando. Algunos usan lo que es el recolector de basura, como lo decíamos, y otros, también ya lo explicábamos, de forma explícita, el desarrollador tiene que asignar memoria y liberar memoria. En el caso de RUSS, se usa, pues, este conjunto de reglas que forman lo que es la propiedad para manejar la memoria y este conjunto de reglas es chequeado por el compilador. Por lo tanto, muchas de estas situaciones en el cual se puede hacer un uso erróneo de la memoria se va a detectar en tiempo de compilación. Y esta es otra de las características únicas de RUSS. Y, por ello, va a evitar, por ejemplo, lo que se le conoce como el Memory Leaks, corrupción de memoria también, o quizás Memory Overflow en otros lenguajes de programación. Así que, bueno, aquí nos dice que es un nuevo concepto y que se va, como uno no está tan familiarizado con este concepto, puede ser un tanto difícil al principio. Pero, a medida que vaya familiarizándose con el lenguaje de programación RUSS, va a tener, por supuesto, una mejor comprensión de este concepto. Ahora, RUSS usa dos, vamos a decir, dos, aunque no lo dice explícitamente aquí en la documentación, RUSS usa dos estructuras de datos para el manejo de la memoria. Hay que tener en cuenta que para su computadora, no es que RUSS vaya a usar una parte especial de la memoria de su computadora para administrar o para poner en una estructura de datos determinadas variables y para poner en la otra estructura de datos otras variables. No. Para su computadora, esto es transparente y es la misma memoria. Lo que pasa, lo que sucede es que RUSS va a usar dos estructuras de datos para la administración de la memoria. Y, por supuesto, estas estructuras de datos se van a complementar como lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las estructuras de datos? El STAT y el GEL. Bien, ¿qué es el STAT? Pues el STAT implementa una estructura de datos o pila, que también se llama así. Una estructura de datos que lo primero que entra es lo último que sale o dicho de otra manera. Lo último que entra es lo primero que sale. Ahora, vamos a tratar de dibujar brevemente vamos a tratar de dibujar brevemente esta estructura de datos. Vamos a tratar de dibujar o a dibujar esta estructura de datos. Bueno, bien. ¿Qué es el STAT? Aquí tenemos un programa para tratar... Bueno, vamos a ponerlo un poquito más abajo. Bueno, aquí tenemos una... Vamos a suponer que su aplicación va a consumir determinada memoria. Por lo tanto, tenemos una región física en la memoria física y para ello, RUSS, para poder manejar esa memoria física RUSS usa el STAT. ¿Qué es el STAT? Pues es una estructura donde vamos a tener... ¿Qué vamos a tener? Datos, información. En cada elemento de esto hay información. Pero lo primero que entra... Aquí tenemos INT es lo último que sale. OUT. ¿Verdad? O sea, el primero que es... O el último que entra es el primero que sale. También se puede entender así. O sea, este elemento que está aquí es el último que se agregó al STAT. Por lo tanto, a la hora de sacar esos elementos tiene que hacerse así. O sea, este es el último que... O el primero que sale. No puede... No puede sacar un elemento intermedio. Aquí, desde aquí, desde aquí hasta aquí no puede venir y sacar un elemento intermedio. Eso es por definición del lenguaje de programación. No lo puede hacer así. Bien. No lo puede hacer así. No puede destruir aquí, por ejemplo, este elemento intermedio. No lo puede destruir. Y luego, pues... Digamos que... Mover todos los demás elementos para que estén uno al lado del otro. No va a pasar. No lo puede hacer en RUSS. Y no va a pasar. Por lo tanto, esto es un detalle muy, pero que muy interesante a tener en cuenta. Ojo, que quiero decir además que una cosa es que... se reserve y luego se libere esa memoria a acceder a un elemento de los que está aquí. Por supuesto que puede acceder a cualquiera de estos elementos que está aquí sin necesidad de liberar la memoria ocupada por estos elementos o por esta información. Esto solo se está refiriendo a reservo memoria, libero memoria. Por lo tanto, reservo la memoria. El primero que reservó la memoria es el último que va a liberar memoria. Dicho de otra forma, el último que reservó memoria es el primero que va a liberar memoria. Por supuesto que se puede acceder a cualquiera de los elementos que está aquí. A cualquiera de los elementos que está aquí. No sé cómo Ruse implementa esto internamente para acceder pero quizás haga un recorrido desde principio a fin si usted necesita acceder a uno de estos elementos. Cuando usted va como va buscando en una libreta de direcciones usted empieza siempre desde el principio. Empieza desde el principio, recorre. Ahora, ¿cómo es? Como en la libreta de direcciones usted lo tiene organizado digamos por orden alfabético el recorrido es rápido y necesita ir hasta la C pero busca hasta la C y allí encuentra la información a la cual quiere acceder. Pues esta es la primera estructura de datos que usa Ruse para el manejo de la memoria y aquí nos lo explica pero que muy 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 bien. Me encanta esta documentación porque está muy pero que muy bien muy bien explicado. Aquí importante que todo lo que vaya para el stat se conoce su tamaño es decir es de tamaño fijo no es de tamaño variable. Ahorita más tarde vamos a ver a qué se refiere con esto. Vamos a ver a qué se refiere con esto dice que cuando se agrega un dato al stat se llama Pushing cuando se elimina se llama Popping bueno pues tenemos la segunda aquí tenemos la segunda estructura de datos para manejar y almacenar información en una aplicación Ruse la segunda es JEP vamos a tratar de dibujar aquí lo que es un JEP bueno este es el STAB o PILA en español este es el JEP cabeza cabezal pudiera ser pudiera cerca la traducción quizás los que saben mucho inglés me puedan ayudar con la traducción aunque esto es un término técnico se llama JEP aquí tenemos el JEP y esta es una estructura de datos que no es tan organizada como como el STAB aquí tenemos el JEP y aquí puede por supuesto también haber o existir información ¿cuál es la diferencia fundamental entre el STAB y el JEP? bueno en el STAB toda la información que se almacene se sabe ya cuántos bytes va a ocupar o cuántos bits pero bueno hablamos de bytes va a ocupar a priori por lo tanto ya se conoce a priori el tamaño de esa información cuántos bytes va a ocupar esa es un aspecto que distingue el STAB del JEP en el JEP no se conoce a priori por el tamaño del dato que se va a almacenar por lo tanto hay dos cosas que debemos tener en cuenta el STAB se puede llenar en tiempo de compilación y se conoce el tamaño en tiempo de compilación mientras que el JEP se conoce el tamaño en tiempo de ejecución no en tiempo de compilación por lo tanto el tamaño en sí de la información que se va a almacenar es variable durante el proceso de ejecución y estas son dos diferencias fundamentales entre el STAB y el JEP ahora vamos a seguir allí por la documentación vamos a seguir acá dice que cuando pones un dato esto cuando pones un dato en el JEP haces una petición de un espacio determinado el memory allocator o sea el que localiza la parte de RUS que localiza la memoria encuentra un espacio vacío en el JEP y mira a ver si es lo suficientemente grande para marcar ese espacio y devolver el puntero que es la dirección de memoria de esa dirección este proceso es llamado allocating on the JEP es como localizar en el JEP y bueno abreviar de forma abreviada solamente allocating esta es otra diferencia bien aquí dice como el tamaño vamos a ver esto lo vamos a ver allí en el grafiquito como el tamaño del puntero al JEP al cabezal se conoce y es de tamaño fijo entonces se puede almacenar este puntero en el estado pero cuando quieras obtener la información el dato entonces debes seguir al puntero interesante esta parte vamos a ver aquí vamos a ver qué es lo que nos está diciendo aquí la documentación cuando el memory allocator o el localizador de memoria quiere poner un dato busca en el JEP en esta estructura de datos porque es una estructura de datos va a buscar si en esa estructura de datos hay memoria disponible que es lo que va a hacer en realidad lo que está haciendo es le está verificando a su memoria RAM a la memoria física si hay memoria disponible hay memoria disponible si quiero almacenar esta información de qué tamaño es no sé de un megabyte podemos almacenar un megabyte en la memoria física si se puede almacenar ah perfecto vamos a marcar esa memoria o esa región de memoria como que está ya reservada vamos a reservarla y vamos a almacenar entonces esa información ese dato esa información de su aplicación ya se almacena en la memoria física qué es lo que pasa que aquí se almacena la información pero el puntero el puntero la dirección de memoria se almacena aquí en el estado por qué se almacena aquí porque se sabe el tamaño que va a ocupar ese puntero esa dirección de memoria se conoce a priori el tamaño por lo tanto aquí lo que se guarda es una dirección de memoria en el estado se guarda una dirección de memoria qué dirección de memoria está apuntando a una región en el ejército verdad en el ejército y lo que hizo el memory allocator es decir bueno yo necesito un megabyte vamos a suponer que aquí está un megabyte yo necesito un megabyte por lo tanto reservo esas memorias ese espacio de memoria esa memoria física y voy a almacenar esa información ojo que aunque aquí esté continua no siempre va a estar continua la información por lo tanto aquí tengo la dirección de memoria de esa de ese dato de esa información cuando quiero obtener la información en sí tengo que ir al JEP seguir el puntero este e ir al JEP y obtener esos datos el memory allocator pone aquí en el primer elemento pone en el stack la dirección del primer elemento después va a tratar de ubicar en espacios de memoria lo más cerca posible la información y cada y cada elemento de eso por supuesto va a tener un puntero al próximo elemento bueno aquí me faltó uno así aquí ojo que esta memoria que está aquí vamos a suponer que vamos a crear uno aquí y este puede apuntar vamos a ponerlo por acá abajo para que nos dé apuntar a este porque esta región por ejemplo esta región que ya estaba aquí ya estaba reservada o ocupada o ocupada por otra información por lo tanto el dato no tiene por qué estar uno al lado del otro esa información no tiene por qué estar una al lado de la otra puede estar separada el memory allocator va a ser todo lo posible por distribuirla estas regiones una lo más cerca de la otra para que a la hora de obtener la información por supuesto sea se pueda obtener de la forma más rápida posible pues hay que tener esto en cuenta a la hora de desarrollar en rus es decir tener estas ideas solamente es importante tener estas ideas aunque no es necesario porque también podemos aprender rus en modo prueba y error como empezamos a desarrollar nuestra aplicación en rus y luego a medida que vamos obteniendo los errores pues buscamos esos errores en internet y vemos cómo solucionarlo y esta es otra manera que está muy bien de aprender no sólo rus sino cualquier lenguaje de programación pero en nuestro caso estamos siendo un poco más teórico buscando más la teoría antes de entrar a la práctica y entonces tener estos conceptos es fundamental y para mí también tienen una gran importancia bueno vamos a seguir acá con la documentación vamos a seguir acá con la documentación ya vemos esta parte dice que por supuesto poner en el stat es mucho más fácil que poner en el head porque poner en el stat aquí estamos sabemos que el próximo elemento estaría aquí listo no hay que complicarse no hay que buscar más nada ojo que eso lo hace rus eso lo hace rus automáticamente eso ya lo hace lo que es el el motor de ejecución de rus el motor de ejecución de rus ya lo hace automáticamente no nos tenemos que preocupar pero es importante saber de estas de estos conceptos el próximo elemento en el stat donde se va a poner aquí por lo tanto no hay que buscar nada el próximo elemento en el head donde se va a buscar tiene que buscar el memory allocator la memoria disponible y va a buscar por ejemplo si voy a vamos a suponer que este está ocupado entonces voy a a poner una una información que va a requerir digamos de estos tres bloques de memoria tiene que recorrer esta información tiene que decir que sí que hay memoria disponible y que esa información se puede almacenar en memoria luego tiene que pues coger reservar estas estas memorias esta memoria que está aquí esta que es esta no pues déjame ver aquí para borrar esta partecita de aquí ok esta no vamos a ver de nuevo sería esta que está aquí porque esa está ocupada y ver si esa memoria disponible me es suficiente para almacenar la información luego tengo que decir a aquí poner apuntar a este primer elemento bien entonces todo eso lleva mucho más procesamiento por supuesto poner un elemento en el stack es mucho más fácil y más rápido que ponerlo en el head para el motor de ejecución de los vamos seguimos acá con la información por supuesto que acceder a los datos al stack es más rápido que ponerlo en el head por supuesto acceder a los datos en el head es más lento por supuesto que en el stack porque acceder a los datos en el stack o por lo menos sacarlo de aquí es mucho más rápido que sacarlo de acá porque acá es una estructura más compleja bien acá es más compleja y además aquí es mucho más fácil porque vamos a poner otra cosa yo no sé internamente que si a la hora de acceder cuál es el método que usa RUS por ejemplo a la hora de acceder a este elemento que está aquí pero recorrer la estructura de datos es mucho más rápido porque es como una libreta de direcciones le decía entonces es mucho más rápido ¿por qué? porque aquí hay un solo elemento yo sé que lo que está aquí tiene un tamaño fijo por lo tanto cuando yo quiera acceder a ese tamaño vengo aquí digo a esa información vengo aquí cuando lo encuentro digo ya no tengo que hacer nada más en cambio para RUS acceder al G primero tiene que obtener el puntero seguir el puntero buscar la dirección de memoria y luego buscar todas las direcciones de memorias que se corresponden a esa información unirlas y devolver la información en sí por lo tanto es un proceso más complejo es un proceso que es más lento por supuesto bien dice que ya vimos esto importante dice que cuando llamas a una función ya esto son cosas de funciones hemos aprendido a cómo crear funciones de una manera muy básica en RUS dice que cuando llamamos llamamos al código a una función los valores que se pasan los parámetros que se pasan a la función incluido potencialmente los punteros a los datos en el G por lo tanto es decir realmente lo que se pasa a la función es todo lo que está en el stack es todo es lo que quiere decir lo que se le pasa a la función es lo que está en el stack por supuesto que no se pasa todo lo que está en el stack sino los elementos correspondientes que voy a usar de ese stack si voy a pasar por ejemplo un elemento al cual le conozco ya el tamaño pues se pasa el elemento una copia del elemento en caso de que lo que paso es la referencia se pasa una copia una copia de esa referencia como tal se pasa una copia de la referencia es lo que entiendo hasta el momento y una vez que una vez que ya llamamos esa función entra el scope el contexto el alcance de esa función cuando ya esa función termina de ejecutarse bueno todo lo que estaba en el stack las variables locales de esa función se sacan de ese stack y ya el alcance se elimina como tal esas variables del stack y por lo tanto ya no son válidas el alcance ya no está disponible mantener el seguimiento de las partes de minimizar o sea mantener o seguir que partes del código se usan o que partes del código usan datos que están en el head minimizar la cantidad de datos duplicada en el head limpiar lo que es datos que no se usan en el head y así no puedas quedarte sin memoria todo eso lo maneja lo que es el owner chip eso lo maneja el owner chip cuáles son las reglas básicas del owner chip bueno cada valor en rus tiene un owner un propietario sólo puede existir un owner a la vez importantísimo sólo puede existir un owner a la vez cuando el owner sale del alcance entonces el valor será eliminado estas tres reglas son fundamentales para entender cómo trabaja lo que es el owner chip en rus no sé me gustaría dedicarle una segunda parte a esta a esta documentación porque si está un poquito larga lo que es entender todo esto está un poquito larga entonces sí yo creo que voy a hacer este video en dos partes entonces probablemente mañana o quizás hoy vamos a ver en dependencia también de otras de otras cosas pues haremos esta segunda parte nos quedamos aquí en el alcance de las variables así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y seguir aprendiendo rus vamos a ver